Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en donde veremos 14 errores y curiosidades en la película Tarzán. Casi al principio de la película mientras Kala está peleando con el leopardo, nos muestran a Kala intentando ahorcar al leopardo. Y en ese momento podemos ver que el leopardo tiene manchas negras por fuera de sus orejas. Sin embargo, unos segundos después, luego de que nos muestran a Tarzán bebé caer en unas redes, podemos ver que Kala y el leopardo voltean sorprendidos. Y en ese momento notar que las manchas negras que tenían sus orejas al leopardo hace unos segundos han desaparecido. Como muchos ya sabemos, las películas de Disney van dirigidas a un público infantil. De manera que siempre tratan de cuidar, o mejor dicho, tratan de evitar las malas palabras, escenas muy fuertes con heridas o sangre o incluso muertes muy fuertes de los personajes. Pero el director de la película quería que Clayton, al ser un villano muy malo, tuviera una muerte un poco fuerte. De manera que en algunos de los guiones principales se mostraba a Clayton ahorcado debido a que éste se atoraría en una de las ramas. Pero como ya lo explicamos, Tarzán iba dirigido a un público infantil, de manera que se intentó evitar esta escena. Aunque si ponemos atención a la película, se puede ver el cuerpo de Clayton ahorcado. Ya que después de su muerte, se puede ver la sombra de Clayton ahorcado mientras un rayo está cayendo. ¿Lo habías notado? Después de que Tarzán logra salir del lago que está lleno de cocodrilos, nos muestran a Tarzán arriba de la rama de un árbol. Preparando su lanza para tomar frutas de los demás árboles. Y en ese momento podemos notar que la rama sobre la que está Tarzán está dividida en dos partes justo por detrás de Tarzán. Aunque un segundo después, cuando Tarzán se levanta para aventar su lanza hacia las frutas del árbol, nos muestran las frutas que están en el árbol, para después volvernos a mostrar a Tarzán. Y en ese momento podemos ver que la rama sobre la que está Tarzán, ahora es solo una completa, y no una dividida en dos como hace un segundo. Luego de que Clayton, Jin y el papá de Jin logran encontrar a los demás gorilas, nos muestran que el papá de Jin se desmaya de la impresión, y momentos después, tres gorilas lo comienzan a levantar, de manera que lo ponen de cabeza. Por lo que se le comienzan a caer algunas cosas que el papá de Jin llevaba en su pantalón, en las cuales podemos distinguir un perrito blanco, pues se ve que este es un guiño a la película de Walt Disney titulada Mulan, y este perrito es hermanito, el cual sale en Mulan, película de Walt Disney que se estrenó un año antes de Tarzán. Mientras Kerchak está peleando con el leopardo, y el leopardo está a punto de derrotar a Kerchak, nos muestran que Tarzán acude a la pelea para ayudarlo, de manera que ahora Tarzán comienza a pelear con el leopardo, y mientras están peleando, nos muestran que el leopardo le da una arañaza a Tarzán en su pecho, dejándonos ver que Tarzán queda con tres líneas de rasguño en el lado izquierdo de su pecho. Sin embargo, unos momentos después, luego de que Tarzán logra derrotar al leopardo, nos muestran a Tarzán viendo a sus amigos, y en ese momento podemos ver que los rasguños que Tarzán tenía en su pecho hace unos segundos, han desaparecido por completo. Algo muy difícil de encontrar en la película fue a quien prestara su voz para Kerchak, pues los directores de la película querían que la voz fuera demasiado gruesa, para que fuera acorde al gran tamaño y personalidad de Kerchak. De manera que después de aproximadamente 170 audiciones, los directores se decidieron por la voz ronca y gruesa de Lain Erikson, esta hablando del idioma original. Pues para el doblaje latino fue un poco más fácil encontrar a quien prestara su voz, ya que a los directores les fascinaba la voz de José Labatt, actor que prestaba su voz para narrar en la serie de Dragon Ball Z. Han pasado 5 años en un abrir y cerrar de ojos. Por lo que tal vez a quienes les guste Dragon Ball Z, la voz se les haga un poco familiar. Dije que puede quedarse, no que va a ser mi hijo. En el momento en que Clayton conoce a Tarzán, nos muestran que Clayton quiere preguntarle por los demás gorilas, de manera que se los comienza a dibujar en un pizarrón. Y mientras Clayton dibuja en el pizarrón, podemos ver que el arma de Clayton está recargada en el pizarrón. Aunque en ese momento Tarzán le quita el giz a Clayton para comenzar a dibujar en el pizarrón, y podemos ver que el arma de Clayton ha desaparecido del lugar. Mientras los amigos de Tarzán están buscando a Tarzán, nos muestran que llegan al lugar en donde están acampando Clayton, Jean y el papá de Jean. Y en ese momento nos enseñan que el elefante se asusta demasiado debido a algunos artículos que vio. De manera que Terk le comenta que se tranquilice, ya que esas cosas no están vivas. Contrólate, estás avergonzándome. Estas cosas no están vivas. Pues ¿sabes que este fue un chiste a la película La Bella y la Bestia? Ya que como la mayoría sabe, estas tazas son un guiño a Chip, la taza junto a su vajilla de La Bella y la Bestia, que en realidad sí están vivas en dicha película. Luego de que Terk manda a Tarzán en busca de un pelo de elefante, nos muestran a todos los elefantes reunidos. De manera que segundos después, luego de que Tarzán logra quitarle un pelo a uno de los elefantes, los elefantes se comienzan a alocar. Y nos pasan una toma por debajo del agua, en donde podemos ver que los elefantes están flotando, pues la altura del lago en el que están es muy profunda. Aunque en ese momento la toma cambia para ver a Terk y a sus amigos afuera del lago. Y en esa escena podemos ver que los elefantes están tocando el fondo del lago sin ningún problema, siendo que hace menos de un segundo, los elefantes flotaban debido a la profundidad del lago. Mientras Jean le está intentando enseñar a Tarzán la civilización humana por medio de un proyector, nos pasan demasiadas imágenes en cuestión de segundos. Y en algunas de estas imágenes podemos ver la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y la Mona Lisa. ¿Lo habías notado? Mientras nos pasan la escena en la que Tarzán está escalando un árbol junto a los demás, podemos ver que la corteza del árbol que está escalando ya se encuentra un poco desgastada como en estas zonas, las cuales podemos diferenciar gracias a que son un tono de café más claro que lo demás. Y ok, volviendo al error, podemos ver que Tarzán está por encima de la corteza menos dañada, o sea un tono de café más oscuro. Aunque en este momento la toma cambia para mostrarnos a Tarzán resbalarse, y podemos notar que Tarzán ha pasado de estar encima de la corteza menos dañada, a estar en un pedazo de corteza muy dañada en menos de un segundo. En la película nos muestran que Jean es la encargada de hacerle saber a Tarzán que en realidad él es un ser humano, por lo que trata de enseñarle a hacer cosas que un ser humano hace, haciéndonos saber que Jean es muy importante para la película. Pues sabías que Jean, a diferencia de distintos personajes de Disney, sí está inspirada en una actriz en la vida real? Y esta actriz es Jennifer Love, a quien podemos ver en series como 911 y Entre Fantasmas, y tal vez la conozcan mejor por su papel en Garfield la película, como Liz. Cuando conocemos a Clayton, a Jean y al papá de Jean, nos muestran a los tres caminando entre ramas y bambús, los cuales Clayton está cortando con una enorme hacha. Así que momentos después, cuando Clayton escucha un ruido entre las ramas y dispara su escopeta, podemos ver que la hacha con la que estaba cortando las ramas hace un segundo la tiene atada en el lado izquierdo de su cintura. No obstante, en ese momento nos pasan una toma para observar los hoyos que dejó el arma de Clayton, y luego de eso la toma regresa a Clayton, Jean y el papá de Jean, para que en esa nueva toma podamos descubrir que el hacha que tenía Clayton hace un segundo ha desaparecido. En la película podemos ver a dos villanos, el primero es el leopardo de nombre Sabor, el cual tal son termina por derrotar luego de una gran pelea, y el segundo es Clayton, el guardián de Jean y el papá de Jean. Pues exactamente tres minutos después, luego de que el primer villano muere, conocemos al segundo villano de la película, el cual nos lo presentan con un atuendo de color amarillo entre las ramas del lugar. Pues habías notado que cuando conocemos a Clayton, su ropa lleva algunas líneas de vida a la sombra por parte de las ramas, las cuales le dan la apariencia de leopardo a la ropa de Clayton. Estos fueron 14 errores y curiosidades en la película Tarzan. Recuerda que si te gustó el video no olvides compartirlo y darle like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!